Amigos, el gobierno de los Estados Unidos está en muy graves problemas. El petróleo, ese que Ricardo Anaya te dijo en más de una vez que ya estaba obsoleto y que no iba a costar absolutamente nada, es el que puede mandar a una tremenda crisis de inflación a los Estados Unidos, que ya andan, por cierto, rogándole a Venezuela un acuerdo con el crudo y no es de Calderón. Ahora, la gente del país vecino incluso viene a nuestro país a cargar gasolina. Entonces, ¿vamos bien o vamos mal en México? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Y ahora sí, señores y señores, vámonos directamente con la información. Lo que está pasando en Estados Unidos está siendo histórico y pudiera llegar a los mismos grados de lo que sucedió en el 2008 en este mismo país, algo que afectaría a la economía obviamente mundial. El precio de la gasolina en los Estados Unidos llegó a un récord histórico, señoras y señores. Y es que, déjeme contarle que el precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó el día de hoy tan solo 4.173 dólares por galón al anterior récord que era de 4.114 flechado ahí en julio del 2008 cuando hubo esta crisis mundial y el precio de las gasolinas en Estados Unidos obviamente está haciendo enojar tanto empresarios como a la ciudadanía como a los distintos sectores. Pero, déjeme contarle que muchas personas tienen tanto enojo en estos momentos por lo que está pasando en su país que, por cierto, es producto de ese conflicto que está sucediendo allá en Europa. Están tan molestos que han tenido que acudir, molestos y desesperados, han tenido que acudir a sucursales cruzando la frontera para poder cargar gasolina. Y Estados Unidos ha tenido que recurrir a formar un nuevo diálogo con Venezuela. ¿Por qué? Mire, parece y se nota que están muy, pero muy temerosos. Esto no lo hace Estados Unidos todos los días. Vamos a leer parte de lo que comentan, parte de lo que se comentan los medios de comunicación acerca de esta situación. Dice, el anterior récord en el valor de la gasolina era de 4.114 dólares el galón. Estaba fechado en julio del 2008. En algunos estados de ambas costas el precio en el surtidor superaba hoy la media. Ojo que esto es la media. Porque hay unos que pueden darlo y que lo están llegando hasta los 7. Hasta los 7 dólares. Ahorita lo va a mostrar un video de una persona muy, muy enojadice. Como California con 5.44, Nevada 4.6, Oregon 4.5, Washington 4.5, Alaska 4.5, Nueva York 4.3. Pero a esta persona sí le tocó hacer un mega coraje de aquellas. Vamos a verlo. Mire, nada más. Te enviaremos la factura, Putin. Bueno, creo que todo esto es producto de las sanciones que ha querido interponer el propio Biden hacia Rusia. Entonces creo que al que le tienes que pasar la factura es a tu propio presidente. Entonces, ay, arréglatelas, amigo. Y así como él, están muchos haciendo su coraje. Muchos, por cierto, se burlaban de esta persona diciendo, mira, el mejor video que ha hecho hasta el momento, Ricardo Anaya. Ojo, que como le contaba hace rato, esto puede llegar a niveles gigantescos. Si un bloqueo al petróleo de ese país incrementa el riesgo de una estanflación. Y que pone en jaque las aspiraciones incluso electorales de Joe Biden. La decisión de bloquear las importaciones de petróleo proveniente del país ruso. Esto obviamente estará condenando a la administración de Biden a llegar con muy pocas chances. Mucho enojo ahí en noviembre debido a que la inflación seguirá golpeando a los votantes. Y eso es totalmente obvio. Mire lo que dice aquí. Era una elección difícil porque el riesgo de que esto termine por sacar al demócrata de la contienda electoral es altísimo. Al final del día los votantes lo van a castigar a pesar de que haya tenido razón en aplicar esa medida. Putin está convencido, perdón, Joe Biden está convencido de que esta es una medida muy buena y que la está apoyando. Vamos a ver un video porque ya todos sabemos que pues le estuvo ahí medio rogando, pidiéndole a Venezuela unos consejitos por ahí sobre el tema, sobre el tema energético. Que ya sabemos de qué se trata. Y Nicolás Maduro anunció esto. Los que provocaron este conflicto, con décadas de incumplimiento de acuerdos, con décadas de amenaza contra Rusia, con décadas preparando planes para la extensión de la OTAN, son los primeros que tienen responsabilidad para desescalar este conflicto y buscar un escenario favorable de negociación y de acuerdo. Y prácticamente es a mí ni me metan, tú te metiste en ese broncononón, ese es tu problema. Ojo cómo está en otros países, en España todavía está peor esto, y es lamentable para la gente del pueblo de España que esté pasando esta situación, porque mire, hoy en España, sí, el país al que nos quería vender a pedazos borolas, amanece con la gasolina a 46.54 pesos, al cambio, obviamente, el litro. Más del doble de lo que está en nuestro país. Y dice, pregunta, ¿de verdad quieren que regrese esa gente de Acción Nacional? Dan pena ajena, si nos creen tontos. Es parte de lo que comenta, y aquí el buen Dani Santoyo, mi camarada Dani Santoyo dice, se reporta que miles de estadounidenses cruzan la frontera para venir a México a llenar sus tanques de gasolina porque les sale más barato que en su país. Ahora, ¿quién depende de quién? La estrategia de soberanía energética de López Obrador es la correcta, y aún le falta. Y lo que falta es esencial, que es la reforma eléctrica, que es la que va a corregir todo lo que actualmente todavía sigue latente para que se pueda tener una real soberanía energética. Seamos sinceros, no la tenemos actualmente. Nos estamos defendiendo porque se supo hacerlo, pero una cosa es defenderse y otra cosa es sacar provecho ya siendo soberanos. Vamos a ver más del tema de Biden, porque el presidente no tenía demasiadas, obviamente, demasiadas oportunidades de esquivar esa prohibición al crudo del país que actualmente está en este conflicto, y las tensiones bélicas con el país vecino de resultados para apaciguar este enfrentamiento, lo dejó con la única opción, darle sanciones y buscar alternativas. Y una de sus alternativas es uno de sus tantos enemigos, que es Venezuela. Pero bueno, no sabemos de qué manera está actuando, pero creo que esto es positivo para que por fin abran un poquito la mente y entiendan que todos necesitamos de todos y no al bloqueo de los países como se estuvo haciendo por muchos años y se sigue haciendo todavía con Venezuela, porque ahora resulta que Biden dice, Venezuela, te tienes que ayudar y para que me ayudes, pues ya nomás no te voy a sancionar. Mira, qué oportunista me salió, ¿verdad? Señala. Dije que me sinceraría con el pueblo estadounidense desde el principio. Cuando hablé por primera vez de esto, dije que defender la libertad va a costar. A nosotros también nos va a costar en Estados Unidos. Y tras esta reunión o estos intentos de reunión, que por cierto ya muchos vimos esta noticia, no hace falta entrar en detalles, Estados Unidos busca a Venezuela ante posible embargo al petróleo ruso. Maduro dio otro mensaje que vamos a escuchar lo que es también prácticamente confirmó que se tuvo una junta con personas de este país, con el país vecino de México. Vamos a escucharlo. Yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región. Y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que, a ver, hay que aclararlo, no es que uno que esté a favor de uno o de otro, hay que ser sinceros. Desde un inicio Nicolás Maduro ha dicho, y desde hace muchos años lo ha dicho, Estados Unidos, ven, ponte al diálogo, pero quiero que nos trates con respeto. ¿Y qué es lo que hace? Sanción, sanción, sanción. Entonces, ¿dónde está el respeto? Ahora que los necesitan, sí, vaina y los buscan muy desesperaditos. Muy bien por el presidente venezolano, que por cierto, ¿no? Le hablaron a Guaidó, ¿sabe por qué? Que no se supone que era el presidente legítimo. Pero bueno, se habló con Maduro y qué bueno es esta respuesta que envía, que va a ser provechosa y que puede abonar al diálogo incluso que está sucediendo de aquel lado del mundo, pero sobre todo puede abonar a América Latina, ¿eh? ¿Una buena relación entre el país, entre el país venezolano y los Estados Unidos puede abonar a toda Latinoamérica? ¿Por fin terminaríamos con estos conflictos? Esa es la pregunta del millón. Aunque la veo muy difícil porque Biden es de esos que todavía trae esa espinita de que a Cuba hay que seguirlo teniendo donde está, a Venezuela hay que seguirlo teniendo donde está, pero cuando se ponen a orillados van a pensársela más de dos veces. Su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Vamos más tarde! ¡Vamos más tarde! ¡Vamos más tarde! ¡Suscríbete! ¡Vamos más tarde! Gracias por ver el video.